¿Cómo dice el dicho? La verdad es un dicho muy bonito que te hace reflexionar y esta historia es muy fuerte, ojalá que al público le guste, los que se sientan identificados, porque es un problema muy muy fuerte, pero pasa. Platícanos un poquito del problema para poder darle algún tipo de solución a la gente que nos vea. Pues el problema de principio es la violencia intrafamiliar, de ahí se toman decisiones, hay una transición de años, 12 años, un antes y un después, por aquí está Karime, que hace el personaje mío de antes. Ella huye de su casa por vivir esta violencia, porque su mamá lo permite y su papá es el que la golpea, entonces, pues yo creo que el mensaje que podría dar es, nunca te quedes callada, nunca, denúncialo, o si no crees en autoridades o en lo que se haga, díselo a quien más confianza le tengas. Claro, hay asociaciones, fundaciones, gente que está todo el tiempo preocupada por ayudar. Para las mujeres, muchísima ayuda, entonces yo creo que es importante, lo más, no quedarte callada. Por supuesto, y no permitir esas faltas de respeto, porque al final de cuentas yo creo que cuando permites una, vienen dos y vienen tres y nunca se terminan. Sí, no, es un cuento de nunca acabar y creo que es vivir un infierno, que puedes recibir ayuda de muchísimos lados, de lo que menos te imagines. Oye, pues muchísimas gracias y dinos, por último, ¿qué significa para ti grabar un día en, como dice el dicho? La verdad que han sido tres días increíbles de grabar escena tras escena y de convivir con un equipo increíble, una producción súper, súper alivianada y la verdad yo estoy muy contenta de estar aquí. Pues bueno amigos, recuerden, no se pierdan este capítulo y los dichos nos guían día con día. A ti, ¿cuál te guía? Bye, bye. Gracias. Viva con amor, con pasión y honestidad, que la vida no nos cuenta nada más, nada más.